¿Cómo se va a trasladar los ñandúes? El traslado de los animales se hace en conjunto entre las ONG Amigosos de los Animales y Animales sin Hogar, tomando especial reparo en no estresar los mismos. En el caso de los ciervos, se los debe sedar completamente, ya que la estadística marca que el 20% fallece en el traslado. Evitar que estos animales que se estresan demasiado en los viajes, está comprobado que un 20% de estos animales cuando se trasladan mueren, no queremos que eso no suceda, entonces los vamos a sedar para trasladarlos. ¡Gracias!